El apoyo que nos brinda el programa Computadores para Educar es fundamental. En estos momentos nos llegaron 3.012 computadores, algo muy significativo e importante porque nos permite ir cerrando las frechas que tenemos. Con ello, más aportes que haremos a nivel departamental y que aspiramos a seguir contando con el apoyo a nivel nacional, creemos que podemos ir cerrando esas frechas digitales en la educación en el Departamento de Córdoba. Este computador lo recibí hace unos meses. Me he sentido muy bien porque puedo rechazar mis tareas de una manera mejor, con más rapidez. Me he mudado a conectar a mis clases virtuales, a las pre-ifes. He aprendido a usar Word, Excel, a convertir los trabajos en PDF. Les cuento que antes sufrí mucho porque tenía que ir a un puesto de esos donde hay computadores para que el señor me fiara, semanal o quincenal, como yo encontrara para pagarles. Pero yo les agradezco mucho con ese computador que le han regalado a mi hija porque yo creo que ya, ahora sí, ya nos ha cambiado por un lado la situación. Y les agradezco a todo este equipo que vino hacia mi casa. Estoy muy agradecida de ellos. No tengo cómo pagarle esto. Es un momento de mucha alegría el poder llegar a esta comunidad retirada y apartada con estas ayudas tecnológicas. Van a ser para mejorar la calidad educativa y para un gran cambio para la comunidad educativa. Tenemos que aprender a incorporarla en nuestras vidas y como decía el capitán, en estas comunidades indígenas no olvidarnos de dónde venimos. Le damos gracias a Computadores para Educar por la donación de 60 computadores portátiles. La comunidad educativa se encuentra hoy muy alegre y motivada porque gracias a estas herramientas digitales podemos afianzar nuestros procesos educativos en la institución educativa y en la comunidad indígena del martillo. Seguimos nuestro recorrido por todo el territorio nacional. Nos despedimos de los departamentos de Sucre y Córdoba, donde recogimos los testimonios de padres de familia, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y de los alcaldes de cada región. Y están contentos porque los niños están apropiando estas herramientas tecnológicas que les ha permitido seguir conectados con su institución educativa. Seguiremos cerrando la brecha digital que existe en estos departamentos y en el país en general. Muchas gracias.